La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela que devolviera a Radio Caracas Televisión la licencia de emisión retirada en 2007. Al terminar el año, las autoridades no habían cumplido la sentencia. Los propietarios de medios que se mostraban críticos con las autoridades se enfrentaban a cargos de difamación y sufrían agresiones e intimidación. La Corte Interamericana